Para este 2024 se realizó el relanzamiento de la banda Música Marcial Semiespecial Infantil, la cual, durante Semana Santa, tuvo la oportunidad de iniciar el ciclo de presentaciones que se tienen para este año. Luego de más de un mes de ensayos, con la participación de Antiguos Músicos, un semillero que viene desde la Escuela de Música del Centro de Formación Artística, se inició nuevamente con este proyecto. Quiero aprovechar este espacio para informarles que de nuevo lanzamos la banda Música Marcial del municipio de Guatapé. Contamos con alrededor de 25 estudiantes y queremos que este proceso siga creciendo. Entonces, la idea es invitarlos para que hagan parte de nuestros procesos en el Centro de Formación Artística, ya que la misma banda hace parte de nosotros. Entonces, este es un mensaje motivacional porque también les informo que tenemos una dotación de nuevos instrumentos. Se ganaron alrededor de unos 20 instrumentos nuevos, entre ellos tenemos percusión, que son redoblantes, son bombos, también tenemos una línea de vientos en metales que son trompetas, melófonos, trombones y una tuba. Así que queremos seguir potenciando nuestras habilidades en la banda Música Marcial, así que en este momento quiero que se inscriban. También quiero recordarles que nos encontramos en matrículas extemporáneas para nuestro Centro de Formación Artística. Tenemos cupos en todas las áreas, pero ya son muchísimo más específicos. Así que quiero que ustedes también entran al Centro de Formación Artística, inscríbanse a nuestra institución.